Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este jueves. Y hoy vamos a hablar de algo muy bonito, algo que a muchos padres de familia nos encanta porque obviamente buscamos actividades extracurriculares, actividades en las cuales los niños y las niñas puedan obviamente crecer, distraerse, relacionarse, que les ayude la autoestima, la seguridad, que les permita el expresarse y una de ellas es la danza. Alguien que lo ha hecho parte de su vida y esencia de ello porque vos te volviste docente también. Esa disciplina no solo está desde que iniciaste en la danza y después te fuiste especializando, sino que está en ese amor que vos le has dado a todo ese proceso. Por favor, hablándote, cómo esto hace que los niños tengan una disciplina en su vida y crezcan. Bueno, desde mis recuerdos del pasado, de verdad, cuando estaba en el colegio, en mi caso, yo recuerdo que habían actividades y yo siempre me he emocionado porque quería salir bailando. En algún momento yo dije, me quiero hacer cargo de la presentación, yo voy a buscar el instructor, yo voy a buscar la temática. Adelante, cuando culminé la carrera, fue como que en realidad esto me gusta y me sigue gustando. Quiero meterme a clases como que ya más profesionales para aprender y sin realmente estar segura o esperar de que iba a poder trabajar en esto. Lo hice y me siento súper dichosa por poder llevarlo al lado profesional y poder estar trabajando en el ambiente que tanto me gusta. Bueno, qué bueno que lo estás mencionando porque esto nace desde niños y nosotros como padres de familia podemos ver a nuestros hijos e hijas que cuando viene un acto, ahorita que se adicina, por ejemplo, el acto de las madres en diferentes colegios, estos días o ya pasaron, todos los niños se quieren involucrar, quieren hacer algo. Y hay veces los padres no nos tenemos ese ojo clínico de decir, bueno, voy a aprovechar este talento porque le gusta, porque le sale, porque quiere, porque se divierte, se distrae. O sea, involucrarlo también en algo similar si quiere seguir en esto y ahí pues ya es decisión de él a futuro. En tu caso lo decías, te gustó, te involucraste, después comenzaste a hacer como que la directora de decirle yo voy a encargarme de esto y esto y esto. Y obviamente se miró ese camino. Tus padres te apoyaban, tus padres miraron eso, tus padres decían, no, yo quiero que baile. O lo contrario, que todo nos pasa. Creo que los padres cuando los niños están pequeños pues lo hacen como que grande. Sí, le gusta bailar, entonces lo están ensalzando, lo apoyan, este y lo otro, pero ya cuando ven que a uno le gusta realmente como para futuro, sí le da un poco de temor. Estamos claros que acá en Nicaragua pues no es muy dado que uno pueda sobrevivir y dedicarse 100% a la danza. Entonces creo que por ahí hay una inseguridad por parte de los papás de permitirle dar el chance a los hijos de que pues lo intenten. Mi profesora, profesora Sandra, por ejemplo, siempre dice que es posible. Creo que todo tipo de carrera en todo ámbito es un poco difícil poder incluirse en lo que es el trabajo. Uno tiene que empezar desde cero. Creo que la danza igual. A veces, por ejemplo, en mi caso me ha tocado tomar trabajos de medio tiempo o trabajos que no son tan bien remunerados, pero yo intento que esos trabajos me permitan por lo menos en algún momento poder seguir entrenando, poder seguir ensayando. Y quizás también en su tiempo fue como que, ok, la danza me gusta y quiero que sea paralelo a otro trabajo adicional. Que no solamente estar con un ingreso, por ejemplo, de cajera, pero estando de cajera también darme mi chance de estar en algún grupo de danza que también me genera algún tipo de ingreso, no solamente sobrevivir con una sola, con un solo trabajo, ¿verdad? Por así, así empecé. En el crecer del ser humano es importante que uno sepa que cuando entra a un campo laboral te tiene que gustar, te tiene que encantar, te tienes que sentir valorado, pero a la vez el que uno haga lo que más le encanta, porque lo disfruta, porque lo goza, porque no siente que es trabajo. Por lo hecho, vos acabas de decir ahorita, de que te ha tocado hacer este tipo de división, de buscar un trabajo que te permita seguir aprendiendo lo que te gusta hacer, seguir creciendo, capacitándote, en tu caso ya impartiendo clases, pertenecer a un grupo, porque eso es algo esencial que nos permite sentirnos felices. Y a la par, obviamente, pues, si no existen las condiciones todavía totales, puedes tener un trabajo. Pero sí se da, con Sandra lo hablábamos de que en nuestro país es cierto que va todavía paso a paso el crecer de la danza, aunque ya lleva años y la Sandra ha sido una gran exponente de ello, como su escuela, pero a nivel internacional ustedes salen con un gran conocimiento increíble porque han representado a nuestro país en diferentes lugares y esto les abre puertas. O sea, ahora con la tecnología vos mandás un video tuyo, vos mandás tu experiencia y podés ya entrar en cualquier tipo de compañía que te abre puertas en otras cosas. Por ejemplo, hay nicaragüenses, yo no lo sabía, hay nicaragüenses que están en el ciclo Soleil, que iniciaron en un tipo de rama de la danza y esto lleva después a otra cosa y lleva a otra cosa. Eso te abre la danza también. Sí, uno siempre tiene que estar en constante crecimiento. Usted sabe, el mundo está muy cambiante, todo evolucionando y en cualquier carrera, en cualquier estudio, uno no se puede quedar con lo que aprendió en la universidad, en la clase. Tiene que también mantenerse al tanto de lo que está pasando para estar siempre en constante movimiento, así como el mundo está evolucionando. Algo que usted mencionaba, que cuando uno hace algo que le gusta, siempre está motivado. Por ejemplo, si con este trabajo temporal que me da el espacio, me da la oportunidad de también hacer lo que me gusta, como es el baile, estoy segura que yo voy a rendir el 100% en ese trabajo porque me gusta que me esté dando ese mismo espacio. Entonces, siempre voy a andar con la energía, siempre voy a andar contenta y agradecida porque el jefe o la jefa o el espacio donde estoy también colaborando me permita estar en lo otro. Bueno, como disciplina de la danza, algo que he visto en tanto tiempo estar en la televisión y recibir aquí a personas que están en la danza, es que le dan un amor propio a cada uno de una forma increíble. Y muchos nos han dado su propio testimonio que llegaban siendo inseguros, llegaban no inseguros de personalidad, inseguros también de quererse en su físico, inseguros también en poder hacer relaciones con otras personas. Y la danza les permitió el amar su cuerpo, el amarse ellos mismos, el poder tener una excelente relación personal con otras personas, el que les ayudaba a comunicarse, porque todos hacían algo que les encantaba, que era bailar. O aprender a bailar, no es solamente bailar, porque alguien lo mete, los padres meten mal los higos, porque nos gusta verlos con el tutu, nos gusta verlos desde pequeña, pero si le va encantando, hay que ir incentivando. Eso es actualmente, antes era más difícil. Pero es algo que hemos visto que desarrolla como disciplina a la danza, además de ayudarte en la expresión, de la manera artística, pero como persona desde la parte interior, te hace crecer. Por supuesto que sí, creería yo que también adicional a todo lo que usted acaba de decir, también nos ayuda a tener control de nuestra emoción y de nuestro carácter. Por ejemplo, a ver, un profesor me corrige, y habemos personas que no nos gustan que nos corrijan, pero como queremos hacer las cosas bien, y al hacer bien hay una satisfacción en nosotros, entonces tenemos que aguantar esa corrección, reconocer que la corrección está bien, que solamente tenemos que mejorarla, y entonces damos más de lo que estábamos dando. Lo hacemos con más esmero, con más esfuerzo. También, antes de salir a un escenario, por ejemplo, hay muchas emociones de por medio, está el nervio. Entonces, poco a poco, a medida que nosotros vamos experimentando eso, vamos aprendiendo a controlar ese nervio, a controlar esa ansiedad. Entonces, la danza nos abre muchas puertas en cuanto al amor propio, a conocernos, a amar nuestro cuerpo, a sentirnos más seguros en realidad. He dicho algo muy importante, la seguridad no solo como persona, sino también al sentirse seguro de hablar en público. El querer presentarte, hay muchos niños y niñas que les cuesta exponer en el colegio, pero cuando entran a practicar cualquier tipo de disciplina, sea en la parte del arte, sea algo de deporte, les permite el sentirse con más valor y el poder hacer esto. Vos has visto en los niños que le das clases, en las personas que le das clases, o en tu propia experiencia, de que esto te permitía sentirte más segura de poder exponer en el colegio, de poder exponer en la universidad, de poder hablar ahora, así como hablas con bastante seguridad de lo que te encanta, que es la danza, obviamente ya te ayuda a que puedas expresarte de una manera más segura en cualquier ámbito. Esto también ayuda a la danza, les permite a los niños el ser disciplinados, no disciplinados, sino que ser más seguro de sí mismo en todos los ambientes, poder expresar lo que sienten. Claro que sí. Un ejemplo más cercano, acá estoy yo, la danza abre puertas, es decir, me están invitando a una entrevista, yo estaba muerta del miedo, pero pues también ando con la idea que la danza me he metido, toca tus miedos. Si te da nervio esto, hacelo para que se te quite la próxima. Si te da miedo aquello, intenta hacerlo porque también la satisfacción que uno siente cuando está tocando ese miedo, es como que, uff, lo hice bien o no fue excelente, pero fue bien y voy a ir mejorando. Entonces, estoy aquí al final gracias a la danza. Me abrió esta puerta, es un miedo, es un temor al hablar al público, estar en la entrevista, pero pues creo que lo estoy haciendo. Y no aparentara, es decirme, no aparentara que tuvieras un temor de hablar al público por lo mismo, porque eso es lo que te ha permitido la danza. ¿Cuánto tiempo estás desde que te involucraste en la danza, Adriana? Como que muy en serio, cuando entré a la carrera, que fue en el 2019. Solo apenas tres años. Pero antes de eso, de igual manera, voy a estar involucrada en la danza. Sí, sí, siempre estaba como que aprendiendo algún género de danza, que la salsa, que en los colegios, que si había actividades folclóricas, pues yo con mucho gusto participaba en la actividad folclórica. Entonces, siempre había de por medio algo de danza en mi vida. Y sobre todo, has dicho algo muy importante, en cualquier ambiente te abre puerta la danza, puedes ser docente, puedes estar involucrado en una compañía de teatro, bueno, obviamente danza, el hecho de estar metido en producciones, en agencias de producciones, en todo lo que tiene que ver al poder llevar a cabo un evento, una actividad, y en fin, en otro tipo de actividades que te permite el poder crecer, esto te da la danza, porque te da esa libertad de algo que te gusta, te fascina. ¿Estás dando clases? Sí, actualmente trabajo como instructora de salsa en un hotel reconocido de San Juan del Sur. Y pues me siento feliz, satisfecha, porque, como le digo, uno se imagina, pero cuando es real es como que, wow, no puedo creer que estoy trabajando en esto que tanto me gusta, y la satisfacción es increíble, no le cabe a uno. Y es danza, oiga, y estén dando clases de salsa, para que miren cómo se abre, en un hotel y esto va de un paso a otro, ¿cómo pueden hacer para contactarte, nuestros amigos televidentes? Bueno, en redes sociales me pueden contactar como Triana Luna en Facebook, en Instagram, pues es un poco más difícil, porque yo escribo el Triana como un 3ana, 3ana.luna, por ahí estoy, también está disponible si alguien quiere algún tipo de clase, o simplemente escribir para contarme qué le gusta y que su familia no lo acepta, recibir algún consejo, contar mi experiencia a fondo, con mucho gusto también estoy ahí disponible. Excelente, te agradezco, es siempre un gusto y un placer platicar, para que mire la segunda vez, vamos, ya después ya ni te paramos, dejar de hablar. Un saludo a todos los que practican danza, y sobre todo que no dejen de soñar, no se cierren puertas, ustedes mismos, ustedes son los que abren las puertas y han venido trabajando así como Triana, han hecho que nuestro país, la danza, ahora tenga un lugar en el cual se merece estar, y sobre todo como ha venido aperturando a nivel regional, Nicaragua es uno de los países que más se esfuerza en poder dar el lugar a la danza y las creaciones que hace todos los días. Vamos a una pausa, venimos con más de programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!